hola hola y bienvenidos ya sabemos que los coreanos son conocidos alrededor del mundo por su figura esbelta y tonificada en el vídeo de hoy tenemos los mejores tips y consejos para tener una cinturita de avispa al estilo coreano el agua es necesaria y beneficiosa para el cuerpo el consumo abundante de agua contribuye en la saciedad del estómago por lo que la ingesta de otros alimentos disminuye también elimina la retención de líquidos que deshincha el cuerpo por lo tanto se recomienda consumir dos litros de agua al día una alimentación saludable es el complemento que necesitas para reducir tu cintura con algo de ejercicio y una dieta equilibrada lograrás los objetivos que necesitas por lo tanto olvídate de comer fritos embutidos carnes quesos azúcares refrescos o alcohol y en su lugar agrega a tu dieta más de las siguientes opciones los masajes para reducir abdomen pueden ayudarte a acabar de una manera más rápida y exitosa con esos depósitos de grasa acumulados además te ayudarán a combatir la retención de líquidos y la celulitis es recomendable que hagas estos masajes por lo menos unos 10 o 15 minutos después de realizar tu rutina puedes bailar correr o salir a manejar tu bicicleta como parte de esta rutina realizar ejercicio cardiovascular antes de tus ejercicios abdominales es realmente efectivo para acabar con la grasa de esta parte del cuerpo por último te estaremos dejando algunos vídeos de rutina para que puedas realizarlos por favor recuerda que la constancia es importante si quieres ver buenos resultados así que asegúrate de seguir los tics al pie de la letra muchas gracias por quedarte en el vídeo de la y ver el vídeo esperamos que estos tics te sirvan y te ayuden muchísimo por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo vídeo y y y y y